La No, este mío Mi La Mi 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 Un saludo Este es Un alumno de hecho lo escribió Este Es la primera A B C D E F G A B C D F G A B C D F G A B C D F G A B Entonces ¿Cuál sería? B C C C C C A B C 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 Así. 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 Da, da, da. Boa. La. 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 Ok, por santaguache. La. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van? Ahí vamos y practica a ver si sale ¿Qué es lo que él está...? ¿Estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a acompañar nuestra canción Dime que sí un acompañamiento con las dos manos para que la pueda cantar y tocar al mismo tiempo ¿Y qué tal? ¿Cómo va el desenvolvimiento? No salía al principio, pero ya salió ya no nos falta la partecilla del coro ¿Y cómo lo ve usted el avance? Va bien, va bien digo, ayer empezamos y hoy ya no más o menos la tiene yo creo en la mitad, pero este va bien, va bien ¿Sí sale? Sí, sí sale, yo creo que sí sale Muchas gracias Quédate conmigo desde hoy te regalo todo lo que soy no es tan difícil decidir tenemos tanto por vivir por tu mano en mí sin dudarlo dime que sí que sí no es tan difícil que sí no es tan difícil que sí que sí que sí que sí